Hola Scorpio, ¿cómo estás? Vamos a elegir, vamos a trabajar el día de hoy con la baraja española Vamos a elegir dos cartitas y para ver qué nos pueden decir, ¿ok? Ok Scorpio, bueno, vemos un 3 de oros y un 7 de espada Ok, mucho cuidado con las relaciones que tú estás teniendo en el tema laboral Puede haber ahí personas que realmente no te quieren ver bien en el trabajo También puede ser que no te estés relacionando o no te estés sabiendo relacionar con esas personas Estás cometiendo también muchos errores, muchos errores al momento de buscar una mejora salarial o una mejora laboral Mucho cuidado porque todo depende de la actitud, es cierto A veces, la verdad es que la vida funciona así En muchos de los casos, sí es cierto, admiramos mucho el talento de las personas, la forma de trabajar Pero también lo cierto es que todo parte de la actitud y de la amabilidad Por ejemplo, si yo tengo un par de empleados y pues resulta que uno es brillante, ¿no? Un empleado es maravilloso, es muy inteligente, sabe hacer las cosas muy bien, muy responsable y todo Pero yo también como jefe me voy a fijar en eso y muchas veces dicen, separa lo personal de lo laboral Pero lo cierto es que todo tiene que ver con todo, porque si no le pusieras ese toque de pasión a tu trabajo Y no, es imposible que tú separes totalmente lo laboral de lo personal Igualmente a tu persona, ¿no? A las cuestiones personales tienen ese toque de tu trabajo Entonces, ahora sí que todo tiene que ver con todo y no hay cosas separadas Eso es algo que tienes que entender Te lo digo entonces, si yo tuviera esos empleados Entonces yo me voy a fijar no solamente en ese nivel de responsabilidad Sino también en la actitud que tiene Si mi empleado, a pesar de que es brillante, es un poco déspota A veces se quiere hacer siempre lo que le parece No me escucha, etcétera Obviamente yo tengo otro empleado que quizás no tiene la misma capacidad que el primero Pero es un poco más amable, es un poco más... me hace reír, etcétera Obviamente me voy a inclinar hacia esta persona ¿Por qué? Porque me va a gustar trabajar con él Me va a gustar que esta persona No tenga quizás tanta capacidad Pero tiene ese empeño, tiene esa alegría para hacer su trabajo ¿Entiendes? Entonces cuando tú comprendas esto Lo digo porque puede haber ahí un poco de conflictos en el trabajo Con este tipo de cosas Todo tiene mucho que ver con la actitud Entonces hay que tratar de mejorar mucho esa actitud Esa tolerancia, esa fluidez La vida es así, no hay que separar Trata de unir todo En realidad te digo Es mentira eso de que separa lo personal, separa lo laboral No, sí hay que darle sus tiempos a cada parte No estoy en contra Pero todo es una unión Tú en sí, tu persona Es una unión de todo eso De lo que tú sientes De lo que tú haces De cómo te comportas con los demás De cómo todo Todo eso te conforma a tu ser Tu trabajo Y eso es lo que te va a hacer brillar O lo que te va a hundir Entonces mucho enfoque en esto, Scorpio Y bueno, espero proceses esta información Y siempre y siempre hagas lo mejor para ti Excelente día Te espero mañana Si me lo permites Mucha luz para ti Mucha luz para tu hogar ¡Gracias! ¡Gracias!